Creo que está arriba, voy a subir. Se me ha perdido Mariela, chicos. No sé por dónde puede estar Mariela. 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 ¿Dónde está Mariela? ¿Dónde está Mariela? ¡Eh! ¿Qué me has tirado eso? ¡Ahí está mi bici! Estoy viendo a Mariela Estoy viendo a Mariela Vine allí por su bici Voy a por ella Voy a por ella ahora Suéltame, suéltame Esta es mi bici Mariela ¿Dónde está Mariela? Se me ha perdido Mariela, chicos No sé por dónde puede estar Mariela Tiene que estar por aquí ¿Mariela? Mariela 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 Se ha perdido por aquí, por la casa ¿Por dónde puede estar, chicos? Mariela 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 Creo que está arriba. Voy a subir. Ahí está el BBC. Voy por ella, voy por ella. Estoy viendo Mariela, estoy viendo Mariela. Viene allí, viene allí por su bici. Voy a por ella, voy a por ella ahora, voy. ¡Suéltame, suéltame! ¡Esta es mi bici! No te preocupes Mariela, ya lo sé. Si soy tu amigo, el cocodrilo. ¡Qué divertido! Y tan solo quiero gastarle una broma a ti y a tu padre. ¿Me ayudas a gastarle una broma a tu padre? ¡Tu padre se la lleva toda! Lo vamos a pasar súper bien. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! Ya así le haces súper bien conmada, Mariela. ¡Ja! ¿Mariela? ¿Dónde está Mariela? No, Mariela, Mariela, mamá condenó a ti, ¿vale? Para darme suito a tu padre Mira, mira, es allí, es allí Voy a coger esta y se la vamos a tirar ¿Por dónde echa la Mariela? ¿Dónde se habrá metido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Chocé! ¡¿Quién me ha tirado eso?! ¡Oh, Dios mío! ¡Acelio corriendo! ¡Acelio corriendo! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! ¡Gracias por ver si fuera! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.